Estimados conciudadanos, el día 8 de marzo se conoció en el Congreso de la República la iniciativa 5272 que fue presentada por varios diputados al Congreso de la República que dio origen al Decreto 18-2022, Ley para la Protección de la Vida y la Familia. En primer lugar, quiero aclarar que esta iniciativa no fue enviada por el Ejecutivo y en segundo lugar, no podemos estar de acuerdo a pesar de su coincidencia con que Guatemala haya sido declarada capital iberoamericana por la vida no podemos unir una cosa con la otra y explico las razones. El Decreto Ley 18-2022 viola dos convenciones de las cuales Guatemala es signataria adolece de deficiencias técnicas en su redacción pero lo más preocupante es que viola la Constitución Política de la República. Me he comunicado con la presidenta del organismo legislativo para solicitarle que el Congreso de la República mande a archivar esta ley y en caso contrario, he decidido que si esa ley llega a mi despacho la misma será vetada. Por lo tanto, le recomiendo al Congreso de la República con el debido respeto que por favor archiven el Decreto 18-2022. Que Dios bendiga a Guatemala.